¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Nosotros somos... ¡Jeks! ¿Por qué no? ¡Jeks! ¡Ay! ¡Yo estoy acostumbrada! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. ¡Nosotros somos el K-Team! Y... ¿Y el día de hoy? ¿El día de hoy? Ya los conocemos, ¿cómo decimos? Sí. Bueno, y el día de hoy les traigo un video muy especial, un video que quería hacer desde hace mucho porque hace mucho no estábamos juntos. Un video en el cual querían que ustedes también participaran porque desde hace mucho habíamos hecho el último video del K-Team que fue más o menos en abril. Hace cuatro meses, ¿no? Sí. Hace cuatro meses más o menos. Y pasaron muchísimas cosas durante este tiempo. Cada uno estuvo ocupado con sus cosas, con sus viajes. Estuvimos separados en diferentes países, por eso no nos vieron juntos. Entonces, en mi cuenta de Instagram el día de ayer decidí hacer, poner la opción de preguntas para que ustedes nos hicieran bastantes preguntas. Algunas relacionadas a nosotros tres, algunas otras también a... Individuales. Individuales. Y hubo una pregunta que se repitió mucho. Ya sabemos creo que cuál es. ¿Cuál? Yo no sé. Sí, yo creo que también ya sé. Pero bueno, ya se van a dar cuenta cuál es. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí una cajita con las preguntas que se repitieron más. Y lamentablemente no podemos responderlas todas porque creo que haríamos de este video un video demasiado largo. Al menos como de a cuatro cada uno. Y no va a estar divertido. Es que en los pasados cuatro meses nuestras vidas han sido como todos separados, todos han cambiado mucho. Y aparte los suscriptores, muchos suscriptores son nuevos, entonces no nos conocen bien. Entonces creo que es tiempo. De repente yo tengo un anillo, de repente yo tengo tatuajes. Y de repente yo estoy igual. ¿Qué tal si empiezas a Jax? Ok. Listo. Pero yo revuelvo. Le toqué la difícil a Jax. Ok. Listo. ¿Qué es lo que más odiamos de Corea del Sur? Yo quisiera decir que muchas personas fuman en lugares no lo más adecuado, yo creo. Algunas veces estoy caminando por ahí y de repente como humo así en la cara, te da una cacheta así de humo. Entonces eso es lo que algunas veces me molesta. Como que te pone de malas, ¿no? Sí, la verdad. En mi caso me molesta mucho todavía que escupan, sí. Pero más que todo, ¿saben qué? Las motos en las aceras, por donde uno camina. Ah, sí. Muchas motos en las aceras y creo que eso es algo peligroso. Y creo que desde que llegué a Corea siempre ha sido algo que no me ha gustado. Y pues sí, yo creo que eso nunca va a cambiar. Ok. Y Jax. A ver, algo un poco más diferente sería, digamos que la gente mayor de Corea pide como que mucho respeto. O sea, esperan mucho respeto de los menores. Solo por la edad. Ajá, solo por la edad. Piensan que ellos merecen tener todo el respeto del mundo. O sea, y se lo merecen. Claro. Pero como que te digo. Pero exageradamente. Se lo dicen. O sea, respétame de alguna manera. Digamos, un ejemplo. Cuando vas en el metro, estás sentada y llega alguien mayor. Pero como que te hace así, como para que te quites. Ajá. Entonces como que eso es no tan bueno para mí. Ajá. Sí entiendo. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Chris. Ok. Chris ya está comprometido. Jax y Juan, ¿para cuándo? Eso, pero directa. Yo no estoy comprometido. Pero creo que es entendible porque traes un anillo y un anillo es como en general para... Yo creo que Chris va a dejar eso para un video de su canal, ¿cierto? Ajá. Donde vas a explicar bien muchas cosas. Mi novia mexicana, todo eso. Listo. Pero pues sí, ¿y ustedes para cuándo? A ver. Bueno. ¿Para cuándo? También lo dejamos pendiente, ¿no? Y ustedes nos disputanlo. A ver, ¿para cuándo sacan un video? A ver, yo ahora estoy felizmente soltero. Sí. Pasé por una relación muy larga en la cual no salí muy bien. Ahora estoy muy bien. Pero por ahora, felizmente soltero. Igualmente. Sí. No sé si felizmente, pero es soltera. ¿Qué? Bueno, respuesta rápida y eficiente. Ah, esperen. Por favor, chicos. Jex y yo no tuvimos nada. Exacto. La relación que tuve no fue con Jex. Mentirosos, mentirosos. Mentiras. No, en serio. Jex y yo somos súper, súper amigos, por favor. No más comentarios de que Jex me hizo sufrir, de que estuvo mal por Jex. Ajá. Nadie nos hizo. Esto fue algo muy diferente. Muy, muy diferente. Bueno, sigo yo. Vamos. A ver. A ver. Ay, ya hasta rompiste la pregunta. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo me acuerdo que yo conocí a Juan por Instagram y nos hablamos por Instagram y nos vimos por acá. De hecho, cerquita de acá y dijimos, oye, pues, qué padre que tú haces videos, yo también. ¿Qué tal si hacemos? Sí. Pero en ese momento teníamos que como... Mil, mil escritores. No, yo tenía como siete mil, ocho mil. Ah, yo tenía como mil. Sí. Ajá. Yo no me acuerdo, pero sí. Tenías como quince mil, algo así. Sí. No sé. Yo era la bebé ahí. Chris y yo nos conocimos aquí en Juan Simney, fuimos a tomar unas cervezas, comimos y nos caímos muy bien y seguimos saliendo juntos a grabar. Y ahí fue cuando, creo que yo le escribí a Jex por Instagram también y ahí la invitamos un día que nos íbamos a reunir todos y empezamos a salir mucho con ella. Sí. Pues sí. Así fue. Jex. A ver. Christian, ¿te harías un tatuaje? Ah, pues bueno, usted, o sea, ustedes dos ya tienen tatuajes y Juan hace unos meses dijo, yo nunca me haría un tatuaje. Pues mírenlo. Y mírenlo con dos ya. ¿Ya con dos? Sí. Enormes que están. Y de hecho yo ahorita yo digo que no, no me haría un tatuaje ahorita, pero quién sabe, como ustedes dos, yo pensé que Juan estaba bien serio sobre no tan... Ahorita no, pero mañana sería otra cosa. Señor, de pronto. Mi respuesta ahorita sería que pues no. Y si te haces uno, ¿qué te harías? Tal vez como un signo pequeño o un animal, la verdad yo no tengo ni idea. Yo creo que sería algo pequeño. Algo pequeño. Ajá. Para comenzar. Te haces uno y sigues con diez con todo el cuerpo. Quién sabe. ¿Cuál es la mejor experiencia que han vivido juntos? Creo que es una pregunta para los tres. La mejor experiencia. Yo diría que durante todo el viaje fue todo una experiencia. O sea, tuvimos momentos muy divertidos, muy cagados. Tuvimos momentos en los que no nos podíamos comunicar bien, pero todo fue una experiencia. La verdad fue lo mejor para mí porque me pongo a ver los videos de antes ahorita y fue lo mejor, lo mejor. Muchos buenos recuerdos ahí. De hecho, a mí me gustó mucho que pudiéramos viajar y conocer nuevos países a donde yo la verdad nunca tenía en mente visitar. Hace cinco años yo nunca pensé que iba a estar en Colombia, en Perú, en Argentina, en México. Pero bueno, pues los tres viajamos y conocimos muchísimo y qué bueno que lo dejamos grabados así en el internet para ver el recuerdo. Creo que todos esos videos van a quedar como también del recuerdo para todos nosotros. Y sí, igual también la mejor experiencia para mí ha sido conocerlos a ellos porque nos hemos entendido muy bien. Hemos crecido en todo esto de YouTube juntos y qué más que visitaron mi casa. Creo que conocieron mi familia, mis amigos, conocieron un poquito más de mi cultura. Y no sé, ha sido toda una experiencia muy bonita esta verdad. Sí. Sigo yo. A ver. ¿Qué planes tienen como team en el futuro? Uy, 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 pregunta furiosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues el K-Team fue todo un success. Fue todo un éxito. Éxito. Éxito, sí. Y entonces pues muchos de ustedes piden con que K-Team, K-Team, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Entonces, pero ahorita se complica porque todos estamos separados. O sea, una de las únicas razones por las que el K-Team no continuó fue porque fuimos a vivir a diferentes países. Entonces es muy difícil seguir un team en diferentes países. Pero quién sabe en el futuro. ¿Vale? Sí. Sí. Queremos dejar claro que en ningún momento nos peleamos o que nos dejamos de hablar y todo eso. No, o sea, cada uno tenemos muy claro que después del K-Team ya éxito tenía que regresar aquí a Corea. Yo tenía que quedarme en Colombia y tenía ya un viaje planeado por Europa. Chris ya tenía ganas de vivir en México. Ganas de vivir en México. Entonces, esa fue como la principal razón. Pero obviamente como amigos, ya sea como team o no, vamos a seguir grabando creo que juntos más adelante. O sea, si haya team o no, creo que sí nos van a seguir viendo juntos a los tres. Y fue por razones muy alegres, muy buenas por las que se separó el K-Team. No fue porque nos peleamos ni nada así. O sea, estuvo muy padre. Sí. Cada uno siguió su camino diferente y nos alegramos. Y de alguna forma, esto del K-Team, obviamente hubo momentos muy buenos, pero hubo momentos también en los que nos conocimos más como de pronto en las cosas que no le gustaban a este o a esta persona. Y nos ayudó el K-Team como para eso. Pero nos entendimos. Eso, nos entendimos. Nos entendimos muy bien y nos sirvió para... Para conocernos más, una experiencia, sí. Y obviamente si hay segunda temporada... Yo diría que podríamos agarrar como un mes, un mes completo de nosotros, de puros videos, entonces... Por ahora no sabemos exactamente qué, pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer más adelante. Jex, se van a acabar. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué tan importante es para ustedes el K-Team? Pues creo que ya lo mencionamos. Estar unidos y lo más importante creo que es la responsabilidad. Creo que fue algo que los tres cumplimos muy bien. Es algo importante. Es subir videos diarios. Ajá. Fue un trabajo muy agotante, la verdad. Sí. Pues estar todos los días subiendo. Un trabajo agotante, pero a la vez muy enriquecedor, muy... Donde aprendimos muchísimas cosas. Sí, porque... Y lo hacíamos con mucha felicidad. Creo que trabajar en equipo, no solo aquí, sino que en la escuela también, trabajar en equipo siempre es lo más difícil. Porque no te puedes comunicar bien, cosas así, pero... Todos tenemos pensamientos diferentes. Sí, entonces es lo más importante, sí. Como trabajo en equipo, también es como un proyecto en la escuela. Es así, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tan importante es muy importante? Sí. Al menos para mí es muy importante. ¿Qué? ¿Qué les parecería un fin de semana juntos en Jeju? ¡Uy, la isla! ¡Qué rico! ¡Sería espectacular! Si no saben qué es, Jeju es una isla que queda al sur de Corea, que es muy turístico. Hasta para los coreanos, cuando se casan, es como el Cancún de Corea. El Cancún de México es el Jeju de Corea. Ajá, exacto. Como tomar un avión los tres para ir a otro lugar aquí de Corea, ¿no? Pero sería interesante. Sí, sería muy bueno. De pronto el próximo verano, si estamos los tres por acá, sería bueno. ¿Cómo definen su amistad? Bueno, yo diría que nuestra amistad no es solamente de YouTube, la verdad. Por ejemplo, si Juan estuviera acá en Corea y le pasara algo, y pues yo, la verdad, si estuviera viviendo acá, algo así, pues yo manejaría hasta su casa. Si está muy enfermo o algo así, no puede salir, 100% me diría ahí. No, en serio, por supuesto. Sí. Le daría, le traería chucas y sabes, como la comida, la sopa de arroz de Corea que supuestamente... Opa enfermo. Opa enfermo. O sea, si necesitamos uno ir al hospital, lo enfermaría. Sí, la verdad que... Con los que puedes contar siempre, pues. Ajá. Sí, aparte de YouTube, creo que hemos tenido una relación muy bonita los tres, donde nos apoyamos en muchas cosas. Aparte, o sea, fuera de cámaras, hablamos de muchas cosas. De hecho, nos hemos contado cosas súper íntimas los tres. Creo que la confianza es demasiado fuerte que tenemos entre los tres, por eso es muy bonito eso. Sí. Confianza también. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, también, Jack, si tú te enfermas también iría por... Ah, bueno, porque a mí no me mencionan, ya no me digo nada. Yo lo digo porque Juan, o sea, sus papás no están acá en Corea también, ¿sabes? Porque... Imagínate enfermarte en un país ajeno. Uy, eso es súper duro. Ya me tocó una vez, creo que fue lo peor. Fue antes de que te conocí, ¿verdad? Sí, el primer año que estuve aquí en Corea, eso fue súper duro, súper, súper duro. Ahora ya tienes amigos con quienes puedes contar acá en Corea. Y entonces, si estás en México, ¿qué te vienes de México? Ah, sí, tengo un avión por ti, Juan, al que a las tardes dos, tres, dos. Jacks, la última. ¿Quién creen que ha cambiado más físicamente el team? Uy, yo engordaba bastante. Juan. Bueno, pero a mí me parece que Chris también. Muy bien, bueno, yo voy a decir, Chris ya se ha vuelto como más morenito, así como... Bueno, tan morenito, pero les voy a mostrar, a ver, mi brazo, mi brazo... ¿Cómo viene de dos colores? O sea, yo me he quemado bastante. Y acá, nusita y nubalín. ¿Verdad? Ay, Chris, es que nos quemamos mucho. Casi igual. Sí, está casi igual, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, yo físicamente me he quemado mucho, también, bueno, mi cabeza de piña ya no está. Es mejor así, Chris. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Es una piña costada ahora. Tú, Juan, ¿cómo has cambiado? Yo no sé, díganlo ustedes. Bueno, ya tienes dos tatuajes. Sí. Tengo barba, antes no se da mucho la barba. Mucha gente dice que ya se ha puesto más guapo. Sí. Yo no lo noto, la verdad, pero... No es cierto, pero sí. Pero sí, me sirvieron estos necesitos para cambiar un poco. ¿Integrarían a una cuarta persona al team? Uy, cuarta, quinta, sexta. Sí, me encantaría muchísimo. Creo que sería interesante. Sí, por favor, aplíquense acá en el link en la descripción. Sí, la aplicación estará disponible, chiquitos. No, pero sería interesante a quién les gustaría a ustedes que integráramos. Dejen abajo todos esos comentarios a quién les gustaría. Sí, sí. Y claro que sí. O sea, adelante se pueden. Team Temporada 2. Oh my God, sí. Muy bueno. Sería interesante, pero sería buena otra mujer, ¿cierto? Otro. No. Ella quiere ser la única mujer de ti. No, no es suficiente. Otro, otro chico. Conmigo ya tienen mucho. Para ti y para mí, ¿qué opinan de la novia de Cristian? Oh my God. Bueno, a mí la noticia me cogió súper desprevenido, como que... Ajá, de la nada, sí. Sí. Yo vi la notificación del video de Cris en mi celular y yo, ¿qué? Ajá. Sí. Sí. No me dio ni tiempo de contarles a muchas personas. No, no. Pero sí sabíamos que a Cris le gustan mucho las latinas. Ajá, eso sí sabíamos. Entonces yo sabía que en cualquier momento iba a pasar eso. Sí. Pero... Esperamos. Y no solo nos cayó a nosotros de sorpresa. La lagañé ahí. Ajá, se me entró algo, espera. Ya. Una lágrima. Porque tengo novia por fin. Por felicidad. ¿Qué querías decir? Que no solo a nosotros nos cogió de sorpresa, sino que Cristian mismo fue sorpresa porque... O sea, la conociste y directo, te enamoraste. Sí, sí. Para los dos fue muy rápido. De hecho, este... Yo creo que... Entonces no le dio tiempo para... Ustedes opinen. Ajá, yo la verdad pensé que este... Tal vez al principio, al verla solo físicamente, que era una persona que salía mucho de fiestas, que... Porque es muy bonita, ¿no? Ajá. Yo la verdad pensé así, pero... Sí, la verdad, Cris, está muy bonita. Está muy bonita. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy, muy agradecido por muchas... Ya ni puedo hablar, pero bueno, es que sí. Está nervioso, está nervioso. Está nervioso, lo pone nervioso. Sí, sí. Y más, me alegra mucho porque... Yo que he vivido en el extranjero, en un país que no es mi país, el estar con una persona que te esté apoyando de alguna forma es súper importante. Y más que no vas a estar solo, entonces, me alegra mucho por eso. Ajá. Y... Pero bueno, la pregunta fue, ¿qué opinamos de ella? Entonces... Bueno, yo vi la foto. Bueno, hablando en serio, yo vi la foto. Ajá. Yo la vi en el video y de verdad me pareció súper linda físicamente. Únicamente puedo hablar de ella físicamente. Claro. La verdad es que creo que no podemos opinar porque todavía no la conocemos. ¿Cómo es que se llama? Shannon. Shannon. Shannon, me encantaría conocerte en persona. Sí. Y... Y sí, no sé. Sí, tenemos que conocerla, pero creo que por eso no podemos opinar más de ella. Espero que... en el canal sobre la novia de Cris. Sí. Pero muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de escribirnos. Vamos a tratar de hacer un Q&A más seguido mientras se pueda porque Cris va a estar prácticamente una semanita más por acá, entonces vamos a ver si podemos grabar más cositas. Esperemos que sí. Nos encantaría la verdad. Sí. Pasar el tiempo así. Interactuando con ustedes también. Ajá. Recuerden que mis amigos también tienen otros canales. Están grabando otros videos el día de hoy para que vayan a sus canales, vean sus videos, están muy buenos. Igual en la parte de abajo en la descripción están sus enlaces. Y pues nada, recuerden darle like a este video, suscribirse al canal si no lo han hecho. Ajá. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Los queremos muchísimo y que viva el KT. ¡Que viva! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!